porque si eres del país de valentines sabes lo que te faltan por unos para y ahorita no tenemos ni que bailar papá no más lo levantamos de la cama y andamos para el baño que andas haciendo este week en te guache que andabas haciendo algo con los chavalos de boxing y me ponieron de ring announcer me lo viente el friday saturday sunday así como dices tú giving back to the community y estaba poniendo la música y tú sabes poniendo el ambiente ahí para la gente toda la gente y fíjate que guachando a los chavalos en el amateur boxing es algo que me ha gustado mucho tiempo un saludo para ver tocar y muchos otros líderes en el valle del texas que le han ayudado a los chavalos sobresalí los sacan de la calle y los meten al boxing gym y vámonos recio venta pégale que tienes coraje pégale a la bolsa pégale a la bolsa y vámonos y de ahí se meten en un competitive spirit and it really it's a good thing verdad it's a positive thing man and giving back to the community bro and it's a very positive thing i enjoy myself i had a good time y no lo hizo porque tiene community service no no ese jalea ya no ese jalea ya no antes fueron community service ir a limpiar caídas en el food pantry y todo ese jalea levantando basura we've put our hours in folks we've done our time man we've done our time man oye anoche este allá en la ciudad del paso texas andaba el donald trump hizo una campaign rally allá y oye vato se le llenó de gente carnal y le comió todo el lonche a beto el beto robert también tuvo y fíjate que en el msnbc verdad en las noticias estaban diciendo que que beto iba a traer más raza que trump y que a la mejor sale más raza guacha guacha este pedo what if beto gets a bigger crowd that seems like oh see yeah what well that that's what i'm wondering here you know who did the advanced planning for this who said go to el paso texas where they don't like you where you are overwhelmingly unpopular oye vato como las noticias siguen echando mentiras parece que they're not even living on the same planet no están en un alternate universe es un alternate universe que está bien alto un cuarto ya bien alto y no se bajan para abajo van a andar en las calles no están en las nubes dale una clapa así como como la nancy pelosi si y que duck face y todo pero si y y y y y y , y y y